¡Esta es la justicia! ¡Esta es la revolución! ¡Somos tres ciudades! ¡Esta es la revolución! ¡Esta es la revolución! ¡Siviles y militares, unidos al pueblo y su fuerza armada! ¡Garantizando la independencia venezolana! ¡La independencia de la patria! ¡Más nunca Venezuela será colonia yanqui ni colonia de nadie! ¡Somos dos ciudades! ¡Aquí sea la capital! ¡Y cambia esta vida! De profundo sentido patriótico, ético, político y revolucionario, siendo pacifista y con una confesión militar defensiva, ¡No renuncie a las acciones ofensivas dentro de la ley! ¡Garantizando la soberanía, integridad territorial, la independencia de la nación! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.